¡Tengo amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, montón de diversión! Mirad, estoy leyendo. A mí me encanta leer. ¿Y a vosotros? Pues yo sé de alguien aquí en el show de Pelina que también le gusta leer mucho. ¡Mira, mira! ¡Tengo amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, montón de diversión! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo van las vacaciones? ¿Bien? ¡Vamos, nos quedan dos días, eh! Pues, ¿sabéis qué? Yo estoy súper aburrida. Sí, es fiesta, pero no sé. Es que me aburro mucho en casa. Pero, y claro, Servientita se ha ido ya porque su escuela de hechizos está súper lejos. Y claro, ¿qué hago yo sola aquí? No sé. Bueno, como sabéis que, como me gusta mucho, me voy a poner a leer un rato. ¡Oh, cómo me gustaría ser princesa, eh! Mirad, Blancanieves, la Cenicienta... Me molaría mucho entrar en un cuento de estos, ¿eh? ¡Ostras! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Claro! ¡Mi varita! ¿Dónde está? Voy a ir al cuento que me apetezca. Sí, no será peligroso, supongo, ¿no? Bueno, yo creo que puede funcionar porque la Servientita me explicó que esto podía hacer todo lo que quisiera. Lo voy a intentar. Va, a ver. Voy a ir... Con mi pensamiento y un leo de movimiento... ¡Hala! ¿Sabéis qué cuándo es? ¡El jueguen a la Cenicienta! ¡Hala! ¡Pues si son las doce! ¡Va a perder su zapato! ¡Denicienda! ¡Que el zapato! ¡No te lo dejes! ¡Hala! Claro, estoy en el cuento, pero... ¡Denicienda no se puede oír! Bueno... Pero es muy guay, ¿eh? No me lo imaginaba tan bonito. La verdad es que es súper guay. En directo va mejor. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos a otro cuento! Vale, va. A ver. ¿Al dónde puedo ir? ¡Vamos a perder su zapato! 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 Pues sí que es bonito esto, ¿eh? También. ¿Sabéis qué cuento es? El de Blancanieves. ¡Se va a comer la manzana! ¡Hala! Pero no la puedo avisar. Pobre. Pobre Blancanieves. ¡Ay! Me voy a ir antes de que me vea la bruja malvada. Que no me gusta nada, ¿eh? A ver. ¿Dónde podemos ir más? ¡Ah! ¡Ay, ya sé! Con mi pensamiento. Este era uno de mis favoritos. ¿Cuánto era más? No, 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 sí. No. Lo había en la bestia. ¡Hala! Y este es mi momento favorito. Cuando se convierte en príncipe. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué divertido, ¿eh? Me ha gustado mucho. ¿Os gustan los cuentos también? A mí es que me encantan. A ver, va. Voy a ir al último. No voy a abusar porque Serpita me dijo que tampoco había que abusar, ¿eh? Pero es que es lo único divertido que ha hecho hoy. Además, es una pasada poder decir que ha estado en los cuentos. Aunque Serpita me dijo que tenía que ser un secreto. Bueno, me lo guardaré para mí. Pero me ha encantado. Bueno, y vosotros no digáis nada, ¿eh? Porque como os entierré, la que me lía. A ver, va. Y último, último. Comienza. Viento, viento, viento. Oh, qué guay. Me encanta. Me encanta la sirenita de siempre. Qué guapa es. Mira, y ese es el momento en que comienza a caminar. Qué bonito, ¿eh? Y todo por una historia de amor. Oh, qué bonito sería ser princesa, ¿verdad? Bueno, por hoy creo que ya basta de cuentos. Voy a volver a casa que si no, me van a echar de menos y dirán que algo ha pasado. Y claro, tiene que seguir siendo un secreto. Con mi pensamiento yo le doy un momento. Bueno, pues ya estoy en casa otra vez. Yo creo que nadie se habrá dado cuenta que me he ido un buen rato. Qué bonito ha sido. Pero tanto viajar por cuentos, me ha cogido nombre. Así que me voy a desayunar. Adiós.